El Papa está muy enfadado por esta fiesta en la Santa Sede y exige saber quién la autorizó y quiénes son los responsables de poner el escudo vaticano en las invitaciones. Una lujosa comida para 150 privilegiados que desde una terraza vieron la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII. Francisco, que mañana inicia su visita a Tierra Santa, ha encargado investigarlo todo.